En este video vamos a ver como poder armar la versión más pequeña, económica y compacta del viejo y querido PitKit 2 En un video pasado ya hicimos una versión con componentes de agujero pasante Pero esta vez lo vamos a hacer con componentes SMD para que sea mucho más económica Y de esta forma no tengas excusa para poder programar los microcontroladores Pit Pero alguien por ahí también me podría decir Carlos, pero este es un programador demasiado viejo que ya no tiene soporte para microcontroladores nuevos Y también te tengo una sorpresita Hay una versión del PitKit 2 que nos va a permitir programar microcontroladores modernos Como por ejemplo el Pit16F18877 Además vamos a utilizar otros Pit Así que si esto te interesa quédate en el video Y recuerda que este video es patrocinado por los amigos de PCBWay Que es la mejor empresa si es que tú deseas mandar a fabricar tus diseños de PCB Deseas impresiones en 3D o mecanizados en CNC Para más información te voy a dejar este enlace abajo en la descripción de este video Y vamos a aprovechar que tenemos aquí abierta la página para mandar a fabricar nuestro diseño del PitKit 2 Que en este caso está basado en un Pit18F2550 Y además le he colocado un conector de tipo mini USB Para que sea compatible con el cable que utiliza el programador PitKit 3 Ok entonces vamos a hacer una pequeña cotización para que vean que es súper sencillo Simplemente colocamos las dimensiones de nuestra placa Sabiendo que si es menor a 100 por 100 milímetros Simplemente nos van a costar hasta 10 piezas por solamente 5 dólares Vamos a colocar el color rojo Que es el color característico de Microchip Y vamos a darle aquí en calcular Como se darán cuenta el precio es solamente 5 dólares Y voy a seleccionar mi país que en este caso es Perú Una vez seleccionado el país El envío va a depender de por cuál es el medio que seleccionas Yo voy a colocar DHL para que llegue rápido Y simplemente le damos aquí en añadirse esto Aquí procedemos a cargar los archivos Gerber Y le damos aquí en enviar el pedido ahora Los amigos de PCBWay nos van a dar la confirmación Cuando vean que todo el diseño está ok Procedemos a apagar Y simplemente es cuestión de esperar que el pedido nos llegue hasta nuestro domicilio Ok las placas me acaban de llegar en esta cajita de PCBWay Vamos a ver que tenemos por acá Vienen bien protegidas Vamos a cortar esto Y aquí están Como les decía van a ser placas bien pequeñas Si lo comparamos con el tamaño de un PIKI 3 por ejemplo Vamos a ver que son más pequeñas Así que vamos a comenzar con el armado de esta placa Y vamos a ver si es que funciona realmente Ok ya terminamos de hacer el ensamble de este PIKI 2 Ahí está el PIKI 18F2550 Y para poder lograr que este microcontrolador se comporte como un PIKI 2 Necesitamos cargarle el firmware Para esto podemos ayudarnos de un programador Yo voy a utilizar el PIKI 3 Tranquilamente pueden utilizar un PIKI 4 o un MPLAP SNAP Y voy a utilizar este pequeño cable que va a ser un adaptador En este caso necesito los 5 pines del PIKI 3 Y con estos cables estoy colocando a los pines correspondientes Necesito el PIKI de BPP o MasterClear Que en este caso para este PIKI 18F2550 Es el PIKI número 1 Necesito los pines de PGD y PGC Que son los pines 27 y 28 Ahí están Y finalmente dos pines para lo que es la alimentación BCC y GND Y para esto voy a colocar los cables al costado de este capacitor Este archivo que necesitan cargarle lo pueden encontrar desde la página de Microchip O también lo pueden descargar desde el Drive Cuyo enlace yo les voy a dejar abajo en la caja de descripción Ya depende de ustedes si es que lo descargan de la página de Microchip O directamente desde mi página Es básicamente un archivo que tiene el nombre pk2v023200.exo Entonces voy a utilizar una aplicación que va a ser la aplicación del MPLAP IP ¿Podrían utilizar otra aplicación? Sí, podrían utilizar la aplicación del PIKI 3 Ya depende del programador que ustedes tengan Y recuerden que el PIKI 3 puede trabajar tanto con el MPLAP IP Como también con la aplicación del PIKI 3 Pero ahí hay que hacer un pequeño truquito De eso también ya tengo un video Así que les voy a dejar el enlace de ese video también abajo Si es que quieren hacer esa conversión Entonces le voy a dar aquí en conectar Aquí le decimos en ok Y ya nuestro programador está reconociendo que hemos conectado un PIK18F2550 Vamos a buscar el archivo .exe que necesitamos En este caso este archivo yo lo tengo en el disco D Y aquí está Lo seleccionamos Y le vamos a dar aquí en programar Ok, la programación se ha completado Y en este caso yo estoy alimentando ya la placa del PIKI 2 Para que el PIKI 3 no sea quien proporcione la alimentación hacia la placa El PIKI 3 puede suministrar energía para alimentar un microcontrolador Sí, pero en órdenes de corriente son prácticamente miliamperes Así que lo recomendable es que alimentes el circuito destino que vas a programar con una fuente externa Salvo que ya no tengas de otra y si tengas que utilizar la alimentación del programador Ok, ya hemos configurado el PIKI 3 Vamos a sacarle los cables Y vamos a lo más importante Y es a verificar si efectivamente este programador funciona Ok, y vamos a comenzar a hacer la prueba En este caso vamos a utilizar la versión del PIKI 2 La versión clásica Vamos a abrir esto Y voy a colocar mi cámara por acá Como se darán cuenta me está reconociendo que tengo conectado un PIK16F876A Ok, estoy utilizando este Zocalosif que es con el que viene el PIKI 3 Me estoy ayudando esto para poder utilizar distintos microcontroladores Y vean que efectivamente el programador está funcionando Voy a darle aquí en leer para que vean que el LED verde se enciende El LED verde nos está indicando de que hay comunicación con el microcontrolador Aquí por ejemplo acabamos de leer el microcontrolador verificando que efectivamente está funcionando bien Vamos a probarlo con otro microcontrolador Voy a colocar por ejemplo este pequeñín que es un PIK de 12 de 8 pines Voy a quitar esto por acá Voy a colocar esto por acá Y cambiamos este DeepSuite Lo colocamos aquí en la posición del medio Colocamos nuestro PIKI 2 Ahí está Y vamos a darle aquí en leer para que vean que Deberíamos leer el PIK12F675 Ok Esto funcionó muy bien Vamos a la siguiente parte que es a utilizar microcontroladores modernos Ok, esta vez tenemos conectado un PIK16F18877 Y vamos a abrir la versión clásica del PIKI 2 Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente no reconoce al microcontrolador Ok Para esto como les decía hay una versión modificada del PIKI 2 Acuérdense que es un programa de código abierto Que liberó Microchip no solamente la parte del hardware Sino también la parte del software Así que hay una versión modificada que yo se las voy a compartir No la he hecho yo, está por ahí por la web Pero se las voy a compartir Y nos vamos a dar cuenta que esta versión Si nos va a permitir leer y programar microcontroladores más actuales Como por ejemplo el PIK16F18877 Del cual tenemos muchísimos videos aquí en el canal Entonces le vamos a dar aquí en leer Para que vean que efectivamente Vamos a poder leer este microcontrolador Perfecto Y no solamente lo vamos a leer Vamos a probar esto con un ejemplo Para que vean que podemos programar En este caso tenemos un ejemplo aquí en el IDMPLAPX Que no es otra cosa que una comunicación serial Voy a enviar el carácter A minúscula y B minúscula Y con esto voy a hacer que el PIMRD7 se encienda y se apague Y si envío cualquier otro carácter Simplemente el microcontrolador me va a devolver el mismo carácter Por una consola serial ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque el PIKI 2 Tanto esta versión modificada como la versión clásica Tiene un pequeño detalle que es muy interesante No es algo novedoso Esto lo he tenido siempre Pero ha sido digamos muy poco explorado Entonces vamos aquí a Tools Y lo que el PIKI 2 nos va a permitir Es utilizar una consola serial Vamos a darle aquí donde dice UART Tools Y vamos a abrir una pequeña consola En este caso nos dice que nuestro PIKI 2 va a poder comportarse Como un adaptador de UART a USB En este caso me dice que el PIN RX va a estar conectado aquí al PGD Y el PIN TX va a estar conectado al PIN PGC Que es el clock del PIKI 2 Entonces nuestro circuito debe estar conectado de la siguiente forma El TX debe estar conectado aquí al PGD Y el RX debe estar conectado aquí en PGC ¿Ok? Esto es muy fácil de utilizar en estos microcontroladores modernos Que me permiten remapear los pines Es decir, yo puedo cambiar el PIN del RX como el TX Y no simplemente dejarlo estático en un solo PIN Entonces me voy a ayudar de esto precisamente Colocando el PIN RB7 como TX Y el PIN RB6 como RX Voy a hacer una pequeña configuración del UART Para que trabaje a 9600 baunios Vamos a salir de acá y vamos a darle aquí en compilar Y una vez hecho esto vamos a cargar este código al microcontrolador Vamos a salir de aquí de esta consola UART Y vamos a programar este microcontrolador En este caso le damos aquí en FILE Vamos a darle en IMPORTAR EL X Y vamos a cargar este archivo .exe dentro del microcontrolador Le vamos a dar aquí en ESCRIBIR Y el código ya lo tenemos cargado Entonces vamos a abrir esta pequeña herramienta Y vamos a darle aquí en CONECTAR Aquí colocamos la velocidad en BAUDIOS Y aquí le vamos a dar en CONECTAR Nos podemos conectar y desconectar las veces que nosotros querramos Le damos aquí en CONECTAR Y aquí abajo me aparece la opción Si es que yo deseo utilizar algún otro adaptador UART a USB Simplemente selecciono su portocom Y podría utilizar esta herramienta solamente como una consola serial Pero en este caso yo lo voy a utilizar con el PitKit 2 Entonces voy a colocar por acá los caracteres que necesito La A para encender el PIM RB7 El carácter B Entonces voy a enviar la A Lo voy a hacer por acá Presionando aquí en SENT Y vemos que efectivamente el LED se ha encendido Lo que nos indica que efectivamente el carácter ha llegado Voy a enviar el carácter B Y el LED se apaga Si envío otro carácter como por ejemplo el H Pues no pasa nada en la placa Y simplemente el carácter es devuelto Si envío aquí en el 1 Va a pasar lo mismo Y vemos que efectivamente esta funcionando muy bien Si quiero limpiar esta cana de caracteres Simplemente lo doy aquí en CLEAR SCREAM Si quiero salir de aquí Simplemente lo doy aquí en EXIT UART TOOLS Ok, y vemos que efectivamente esto está funcionando muy bien Ok, recuerda que si este video te ha gustado y te ha servido No te olvides de suscribirte al canal y de compartir esta información Recuerda que todos los archivos Gerber y los esquemáticos Los estoy compartiendo desde la página de GitHub Y también desde la página de PCBWay Para que los puedas descargar de ahí Así que nada, ayúdame con la suscripción Comparte este video Y ya nos estamos viendo en un próximo video Gracias por tu atención